¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa no eras tú, Sara. Deja atrás el pasado y centrémonos en salir de aquí. Me pondré el traje y me reuniré contigo en una hora. De acuerdo. Eso suena bien. La nave está lista. Nos vamos de marcha. Voy hacia tu posición. Vale, bueno, pues ya estamos aquí. Para empezar, lo primero de todo, me habéis dicho, ¿juegan brutal? Vale, juego brutal. A ver, ¿qué os quería comentar de los vídeos? Voy a poner un par de comentarios abajo para que los votéis. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿queréis que hable los vídeos o que no hable los vídeos? Porque me habéis dicho unas cosas, unos una cosa, otros otra. O si preferís que hable, pero muy poquito, pues decidlo también, ¿vale? Y yo me ajusto a lo que sea. O no. O le damos directamente. ¡Atención! Tropas del dominio en los sectores 3, 4 y 6. ¡Sara! Evacuación de todo el personal. Aquí Nova. Rastread la zona. Encontrad a Kerry. Equipo Bravo. Recibido. No, 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 no. ¡Sara! 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 La matanza no cesará. Hasta que Mengs haya muerto, voy a hacer que pague. Ya es suficiente. Olvídalo, cariño. Equipo Bravo, responded. ¿Estáis ahí? Todas las unidades al sector 6. ¡Vamos, vamos! Tenemos que irnos. Ha pasado tiempo. Como montar en bici. Sí, como montar en bici. ¿Clunk? Pues ese clunk no ha sido la puerta. Ha sido Raynor que se ha dado con algo por dentro del traje que es metálico, ya sabéis lo que digo. Porque el trajecito que lleva Kerrygan, madre mía. Bueno, pues lo dicho, eso. Os dejaré un comentario abajo, me decís que preferís, ¿ok? Porque, bueno, pues ya sabéis, yo me intento moldar a lo que os gusta. Y, mientras tanto, vamos a ir viendo la campaña. Solo llevamos una partidita. Vamos a ver si va bien la cosa. Vale, llegan los de Mensk. Llega la gente de Mensk a por Kerrygan. Han descubierto la base secreta. Así que hay que salir por patas. Y, bueno, la campaña es un poco como el Warcraft. O sea, un poco, digo, porque Kerrygan va a ir subiendo de nivel. Se va a ir volviendo tocha de narices. Va a tener unas habilidades bastante burras. Y vamos a empezar a manejarla ahora. Ahora mismito vais a empezar a ver por qué es una mega crack, una fantasma guay. Pero es que luego con lo de que la enfesta, el enjambre de Zerg, se vuelve super poderosa. Me alegro de que estés viva, pero no podemos llegar hasta vosotros. Abríos paso por el laboratorio hasta el Monorail. Os llevará hasta la nave de Jim. Recibido, chaval. No te preocupes. Monorail. Vale, pues tenemos a Kerrygan aquí. A ver qué nos cuentan. Vale, bueno, pues esto va a ser bastante tirar para adelante todo el rato, parece. ¡Cuidado! Fueron, fantasma. Ahí hay una capsulita, no hay nada más. Vale, pues... Sí, eso es para curarse. Fulminar, ¿por qué está en la F? Esto en inglés está al lado de la Q. Me están haciendo el lío. Ya está, es fácil. La tía está muy bestia. ¡Se acerca otra oleada de equipos de inserción del dominio! Pues nada, Kerrygan recupera la energía más o menos rápido, así que podéis spamear un poquito, sin demasiada complicación. ¡Casi hemos llegado al Monorail! ¡Mono Rail! ¡Mono Rail! ¡El camino está cortado! ¡Debéis cruzar el subnivel para llegar al Monorail! ¡Uy, me he ido a la otra parte! ¡En marcha! ¡Estamos de acuerdo! Valeria, ¿me recibes? La ruta principal está cortada. ¿Puedes abrir la puerta lateral A-12? Sí, pero preparaos. Los especímenes CERC se liberaron durante el ataque. Sí, los percibo, pero no creo que deba volver a controlarlos. No te pido que lo hagas. Nosotros nos encargamos. Nosotros. La puerta se abrirá en 3, 2, 1. ¡Oh! ¡Demasiados, Berlín! ¡Qué va a haber demasiado! Aquí la importancia es que Kerrygan, así que si queréis vais para atrás. La protegéis un poquito. Y aquí, fijaos, se pegan entre ellos. Es que es de coña. Pues hala. Muy bien. Incluso tenemos, si queremos recuperar más vida, podemos, pero tampoco hace mucha falta. Cambiamos al ascensor. Vamos al monorail. Pues nada, esa es Nova. Es la... La fantasma más chula ahora del dominio. Ya que no está Kerrygan. Aquí, lo mejor que podéis hacer es aprovecharos un poco de que se peguen entre ellos las unidades. ¡Ay! ¡Qué chico! Perdón, es que estoy acostumbrado a las teclas en inglés y aquí no la he liado. La he liado, parda. Que es por aquí. Cubriendo terreno. Sí, sí, sí. ¿Qué es esto? Bueno, a ver, me están... Me están empezando a tocar un poquito de más. Vamos a ir con cuidadito. Yo no tengo el pelo más canoso. Vale, aquí tenemos para curarnos. Y yo lo tengo más feo. ¡Ah, qué chispa tienes, Kerrygan! ¡Hostia, hostia, hostia, que gada! Vale, vale, es que la estoy liando, parda. A ver. Vamos con cuidadín. Vale, eso ya veis, con un petardazo, eso es cinético, vale, que chula. Un lurk. A ver, en realidad es más fácil que esto. Lo que pasa es que... Me están pegando porque voy un poco a lo loco. Es posible que me haya dejado llevar. Casi han sellado esa sección. Tenéis que cruzar la compuerta. Muy bien. Monorail. Entendido. Estamos de acuerdo. Despejando. ¿Qué es eso? Un bicho raro ahí, un bicho raro, ¿no? Continúo. Vale. Hemos llegado. Lo conseguimos. Yeah, molamos. ¿Acaso te sorprende? Seguid. Solo queda una puerta entre vosotros y la estación del monorail. Reynor, ponte un poco más pa'lante y cúbreme, guapo. Qué poco caballeroso Reynor, que me lleva... Me lleva por detrás. Muy mal. Nos espera una buena pelea. Oh, Dios. Hay ser encerrados ahí dentro. Podríamos utilizar la consola para soltarlos. O para activar las defensas de gas. Hmm. ¿Qué queremos? Pues... Vamos a aliviar a los Zerlings. Y que se peguen entre ellos. ¿Qué pasa? What the fuck? Vanelings, Lynx. Dicen... What the fuck? ¿Ves? Así sí, con Reynor delante es mucho más fácil esto. ¿Qué quedan? Un par de marines y... Y dos Lynx. Pues nada. Monorail. Hay que ir rápido, eso sí, ¿eh? No queremos que no nos pille el toro. Muy bien. Jim, nos retiramos. Ya estoy de camino al Hyperion. Recibido, Valerian. Avísanos cuando estés en el puente. Solo quedamos nosotros, Jim. Vámonos. Vámonos. Vámonos, átomos. A esto, si jugáis más fácil... Hay aquí otro bicho de estos de curación, creo. Si jugáis en un nivel de dificultad más bajo. Pues así ajustan. Oh, oh, oh. Y vienen menos unidades. Eso lo recuerdo también. Si... Creo que si... Joder, lo diré. Que si cogeis lo de... Lo de curar, afecta también a los aliados, a los marines que hay por aquí. Pero no estoy seguro ahora mismo, la verdad. Venga, por ahí. Venga, por ahí. Vamos a pillar esto por la energía. Máje nada. Aquí viene por abajo. Madre mía, esto viene mucho más que fácil. Ya no lo hago perfecto. ¿Me cago en la leche? ¿Pero qué es esto? Fuera del laboratorio estamos expuestos. Debemos llegar hasta la dársena. Bueno, pues ya veis que... Ah. Ajá. Esto tiene más mega de lo que me creía yo en un momento. Pero bueno. Igual he spameado mucho habilidades. Jolín, la que estoy liando. A ver, Kerrigan ha aguantado bastante, así que... Podéis tanquear un poco de daño con ella. Si queréis ver un gameplay perfecto, pues lo siento. Muchachos, esto ya no va a ser... Esto ya no va a ser perfecto. Ya me sacaré yo el logro, por mi cuenta. Pero bueno. Tanque, se han quedado a gusto, dropeando. Así que nada, pues nada, mirad el minimapa. Intentad estar más rápido que yo. Y ya está. El dominio está desplegando un vehículo pesado en la dársena. A sus puestos, mantenedlos a raya hasta completar la evacuación. Casi hemos llegado. Llegamos a estos tíos hasta la dársena. Vale, vamos a la dársena. Vale. Si los grupitos de unidades son fáciles. ¿Qué más? Muy bien. ¡Arcángel en posición! He asegurado a dársena. ¡Tropas del dominio, avanza! Jim, el Arcángel nos impide llegar a tu lanzadera. ¡Jim! Bueno, ten cuidado, no te mataría a ti. Bueno, vamos a empezar a spamear... Lo diré. Lo del petardazo este, la Q. Vale, vamos a spamearla. Para hacerle pupita. Esto no sé si la afectará. Ah, pues sí. Esto es aquí de jibando. Eh, con cuidadito. Venga, vamos allá. Cuidado, a ver dónde aterriza. Eh. Vamos a matar a estos cengadillos. Cuidado con el... Donde esté rojo es malo, como imagináis. Vale. Eh, 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 eh. Sal por patas, sal por patas. Venga, vamos aquí. Venga, más energía. ¡Rápido, rápido, rápido! Es fácil, eh. No... Lo único que, bueno, si queréis sacaros el logro y tal... Creo que no exige que sea en... En brutal. No hace falta que saquéis el logro sin brutal. Así que podéis hacerlo tranquilamente. Tengo otra dificultad que sea más facilito. Pero no es difícil, eh. Si, fijaos, si ahí... Estamos ya aquí para curarnos. Eh, antes vamos a pegar un petardo de esto. Gastamos la energía. Y recuperamos a tope otra vez. Eh. Bah. Y a meterle caña al bicho. Y ya casi está esto. No hace para tanto. Estamos de acuerdo. Y ya tenemos para curarnos más, si queremos. Cubriendo terreno. Tenemos trabajo. Venga, muchacha. Que te queda una. Venga, muchacha. Venga, muchacha. Estamos de acuerdo. Rápido, Jim. Creo que viene otra oleada. Sara. Sara, me han cortado el paso. No hay manera de llegar a tu posición. Coge mi nave y vete. Acabamos de reencontrarnos. No pienso dejarte atrás. Reynor, Kerrigan. Estoy en el Hyperion. Ponemos rumbo al punto de encuentro. ¿Cuál es vuestra situación? Kerrigan se lleva mi nave. Necesito un rescate. Entendido. Te envío un equipo. No lo fastidies, Valerian. Kerrigan, te veré en el punto de encuentro. Y siento no haberte hecho caso hasta ahora. Es demasiado tarde para disculpas, Valerian. Jim, cogeré tu nave. Pero sí te matan. Te las tendrás que ver conmigo. Lo tendré en cuenta. Bueno, carácter tiene Kerrigan. No sé por qué me da a mí que Valerian no le cae muy bien. Jim, se acercan refuerzos del dominio. El Hyperion está bajo fuego enemigo y mi equipo no consigue contactar contigo. Recibido. Lleva del Hyperion al punto de encuentro. Encontraré otra forma de escapar. Nos vemos allí. Nova. Vaya, vaya. Jim, Reynor. Si me hubieras ayudado con aquel asunto de tos, quizá habría hecho la vista gorda. Pero cometiste un error. Muy bien, Ruguita. Veamos qué sabes hacer. Oh. A este le van con traje de fantasma le modan. A ver, ¿qué he hecho mal? Impide que... Vale, pues no he salvado los motores. Pero no hice nada de dificultad. Así que si queréis sacar los logros, normal lo podéis hacer. Y normal está tirado. Y no recibas daño. Bueno, pues nada. Muy bien. Esto ha sido. Esto ha sido la segunda misión. Lo he dicho. Recordadme cómo preferís que vaya haciendo esto y lo vamos ajustando. Y así cuando lleguemos al final de campaña ya está a tope esto de cómo os gusta. Venga, nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta otra.